No me lo has preguntado, pero fíjate que yo creo que es bien importante de todas las personas que nos dedicamos al sector espacial, creo que tenemos la responsabilidad también de comunicar a la población en general los beneficios del sector espacial para la gente en común o para toda la población. Porque muchas personas preguntan, ¿para qué ir a Marte? O sea, ¿para qué van a la Luna si hay tantos problemas aquí? ¿Por qué gastan dinero en ir a la Luna? ¿Por qué gastan? O sea, se les hace algo tan ilógico y tan absurdo si hay gente que se está muriendo de hambre aquí, si hay gente que no sé qué. Entonces, lo entiendo desde qué punto lo dicen, su queja, lo entiendo, pero también creo que es una falta de información, porque en realidad toda la tecnología que se invierte para ir al espacio tiene un retorno de aplicación en tecnología aquí en la Tierra. Correcto. Este, por ejemplo, los satélites, esos de los que te estoy hablando, en agricultura aquí en Sinaloa, o sea, lo más fuerte aquí de industria, Sinaloa como tal, la agricultura es muy fuerte. Y la imagen satelital ayuda a decir, ¿sabes qué? Este, a detectar qué áreas están o tienen propensas a secarse más rápido, este, a checar los niveles de, de, de valla de la tierra, no sé de lo que vas a usar para, para la agricultura. En animales, este, detección de, de algunas enfermedades también por, por la distinta temperatura que puedan tener las, los animales o las vacas. Este, en lo marítimo también, o sea, el, el seguimiento de, de barcos. Incluso ahora para el terremoto que hubo hace unos años, un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México. Mucha gente no sabe que se utilizó tecnología espacial para tratar de encontrar gente que estaba, eh, pues, abajo de los escombros. Entonces, eh, aparte de la tecnología satelital que se usó, porque llegaron con unas máquinas que, que, que detectan, eh, si hay vida, eh, eh, pues, abajo de todos esos escombros. No nada más eso, sino que las imágenes satelitales que se tomaron del antes y del después del terremoto, eh, le ayudaron a, pues, al gobierno, eh, a, a ubicar cuáles habían sido las zonas con más impacto y con más, este, donde había pegado más fuerte, ¿no? Eh, y poder redirigirlos, los, los, pues, la ayuda a esas partes donde se necesitaba más, eh, para cirugías de corazón abierto, hay tecnología espacial, eh, cirugías en cataratas de los ojos, hay tecnología espacial. Eh, cuesta más ahorita, de verdad, hacer una película de Hollywood, muchas veces, que lo que puedes, eh, invertir en llegar a la luna. Eh, y eso es lo que la gente muchas veces no se sabe. Fíjate que estás tocando un tema que hasta puede ser control.